parece increíble pero este lugar no lo usaban ellos en la primera fase se nos encomendó que le diéramos una nueva cara a esta parte fue lo primero que se hizo y empezó a jalar mucha gente esta zona antes de que hicieron la remodelación abajo entonces los mismos la gente que trabaja aquí y los los comensales pedían un poco de oye porque no le dan la misma imagen de lo que tienen aquí arriba en la parte de abajo